¡Muy buenas! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a otra vídeo reacción, hacía ya un tiempecito que no hacíamos ninguna y hoy vamos a hacer una bastante tradicional en el canal, todos los años ya sabéis que cuando se realiza la competición Fuerzas Comando luego de terminar reaccionamos, esta reacción debió haber llegado unas semanas atrás, pero bueno, por temas personales pues no he podido hacerlo antes entonces Colombia otra vez, por decimos segunda vez, vuelve a ganar la competición de Fuerzas Comando estamos hablando desde 2017 la gana de manera consecutiva, por tanto ya son unos cuantos años sin ser destronada lo de Colombia la verdad, sinceramente no tiene palabras, esta es una de las competiciones, las Fuerzas Comando más famosas y reputadas de lo que es el panorama internacional, quizás a excepción de los Juegos Olímpicos Militares por tanto que Colombia lo haya ganado 12 de 17 posibles es bastante significativo y representativo también hay que destacar la ausencia este año de Chile, ¿vale? curiosa la ausencia, país bastante potente que lo solía hacer bastante bien de hecho en 2019 cuando se celebró en Chile quedaron en segunda posición, por tanto destaca bastante esa ausencia y bueno, vamos a ver cómo se ha desarrollado, la verdad es que en el canal la hemos seguido muy muy a fondo todos los días iba poniendo la tabla, incluso antes hice un pequeño vídeo introductorio así que nada, dicho esto vamos a reaccionar a cómo fue un poquito la competición, las pruebas y los resultados así que vamos allá chicos bueno, ya estamos aquí en el vídeo, vídeo de Predator RD, vamos a dejarle por aquí un buen like por supuesto tendréis todos los enlaces a su canal y al vídeo en esta vídeo reacción creo que de hecho es suscriptor del canal, no estoy seguro, pero me suena de haberlo visto alguna vez en los comentarios así que nada, vamos allá tendrán la ceremonia de clausura de la competición, cabe destacar que estarán viendo la mayoría del contenido audiovisual de la competencia sin más que añadir, empecemos con el resumen competencia que se podía seguir en directo por lo menos los resultados en la página del Ministerio de Defensa Dominicano ya que este año fue celebrado en la República Dominicana justo en la mañana del 10 de junio se inició la ceremonia de inauguración de la competencia Fuerzas Comando 2023 teniendo a República Dominicana como anfitriona en el siguiente vídeo estarán observando cómo se dio apertura a la competición, presten atención luego de casi un año de planificación, hoy nos congregamos en este hermoso lugar para dar inicio formal a la competencia Fuerzas Comando República Dominicana 2023 ¡BRACACAAY! ¡MUERMEA! Bueno, veo un acto de inauguración bastante acorde al evento hemos visto una parada, las novedades una hilera de generales, me imagino que de cada país participante tras un acto de inauguración muy, muy potente en el sentido de que es un acto extenso y con muchos detalles, con muchas particularidades El cuerpo catrenses de la República Dominicana constituye una significativa ocasión ser los anfitriones y darle la bienvenida a los presentes y en especial a los soldados que van a tomar parte en esta singular competencia de Fuerzas Comando República Dominicana 2023 El ministro de Defensa dominicano lo hemos visto en España hace no mucho en mayo y también se ha podido ver en el París Air Show este mes de junio o sea que está teniendo mucha presencia el ministro de Defensa dominicano es una cara ya muy reconocible y un habitual La cual se realiza en el marco de la cooperación interinstitucional desplegada por el Comando Sur de los Estados Unidos de América en apoyo al combate de amenazas significativas en el hemisferio occidental donde el empleo de operadores especiales se hace necesario Técnicamente ya lo comenté en el vídeo que hice sobre las fuerzas comando pero esta competición es un evento dividido en dos tramos por un lado está la competición y por otro lado está una serie de charlas y simposios todo enfocado a lo que es la lucha antiterrorista En el caso de la competición bueno pues además lo que se intenta es confraternizar con otros países de América y intercambiar pues eso maneras de hacer, protocolos, doctrina en cuanto a la lucha antiterrorista para todos es una gran oportunidad para intercambiar técnicas habilidades así como las gran oportunidades que tenemos desde nuestras amistades no creo que como le sigamos dando tanto seguimiento en redes sociales va a llegar un momento que incluso la televisen en directo la competición bien después de la ceremonia de inauguración en la tarde del 13 de junio los participantes fueron enviados al nuevo centro de entrenamiento de fuerzas especiales en Sierra Prieta lugar donde los participantes como observan en las imágenes se familiarizaron con las diversas áreas de la base de entrenamiento tan solo un día antes de empezar los eventos de la competición el primer evento que se realizó en fuerzas comando fue una prueba física que incluía ejercicios como hacer 40 flexiones 40 abdominales 10 dominadas y 10 chin ups y una carrera de 2 millas todo esto utilizando un porta placas de 20 libras para el segundo evento de fuerzas comando 2023 los participantes compitieron en un evento de puntería después de este evento se mostró la primera tabla de clasificaciones aquí te la dejo efectivamente vemos ya que Colombia desde el principio iba ganando yo estas tablas las he ido subiendo pero aquí quiero resaltar algo muy curioso porque cuando surgió esta tabla y la siguiente que México estaba décimo noveno por ahí mucha gente sobre todo mexicanos bueno pues dijeron que la competición no no era representativa de lo que son fuerzas especiales o no valía para nada o no valía para medir lo que era una fuerza especial pero después cuando México finalizó en el podio en tercer lugar esa misma gente decía todo lo contrario que la competición demostraba que las fuerzas especiales mexicanas que eran las mejores o sea que aquí un poco hipócrita esta postura porque cuando tu país va mal no vale cuando tu país gana ah ahí si vale entonces bueno pues quería resaltar ese detalle porque me pareció un poquito ya digo estas competiciones si valen en cierta manera para medir un poco las fuerzas especiales al final son competiciones bueno pues eso que desarrollan pruebas donde luego va a haber escenarios muy parecidos que miden ciertas capacidades elementales obviamente no al 100% siempre hay situaciones hay miles no hay dos situaciones iguales y no se van a testar todas pero sí que nos da una idea para ir más o menos orientando o sea sabemos que Colombia va a ser una de las mejores fuerzas especiales sobre todo las AFEUR que son las que suelen ir de América o sea está demostrado incluso del mundo o sea eso está demostrado que después a lo mejor hayan ciertas situaciones que puede ser la segunda o la tercera bueno sí pero nos sirve para para ver por dónde van los tiros un poco en el tercer evento de fuerzas comando 2023 los equipos compitieron en un evento de torre de francotiradores y asaltos mira algunas de estas imágenes del tercer evento y la siguiente tabla de clasificaciones pues aquí México ya estaba noveno lo que decía yo la República Dominicana por cierto que también este año hizo un... para el cuarto evento los competidores realizaron un evento en la casa de tiro y en el campo de tiro aquí te dejo algunas imágenes la República Dominicana este año también realizó una gran participación normalmente no solía destacar demasiado en las fuerzas comando siempre quedaban los últimos puestos pero bueno este año creo que quedó en novena posición en el top 10 dentro del top 10 para el día 4 de fuerzas comando los equipos compitieron en un evento de escondite de francotiradores para este evento corrieron a través de un terreno agresivo con rifles y municiones hasta un escondite donde vieron y dispararon a los objetivos los competidores no solo fueron evaluados en velocidad y precisión sino que también fueron juzgados por su capacidad para desempeñarse bajo presión mientras arrastraban a un compañero de equipo lesionado simulado a un punto de extracción también los equipos compitieron en un evento de plan de acción de emergencia durante este evento los equipos tuvieron que reabastecer el equipo en más de 3 pisos de escaleras luego correr para... wow tengo que decir que hay algunas fotos que son espectaculares o sea realmente espectaculares apoyar un ataque simulado a una embajada en el campo luego correr más de 300 metros para luego arrastrar a las víctimas simuladas uff 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 esta chupita táctica no sé si es chupa o que van pintados no es chupa chupa joder como mola brasileña wow los operadores fueron evaluados en tiempo precisión y con postura aquí tienes la tabla de clasificaciones correspondiente continuemos Brasil es cierto que hubo ahí un momento que parecía que iba a quedar en el podio y los últimos días se desplomó para el día 5 de fuerzas comando 2023 los equipos compitieron en dos eventos una evaluación basada en escenarios y una evaluación de armas pequeñas para la evaluación basada en escenarios los equipos estaban compuestos por un francotirador y un observador a estos equipos de dos hombres se les asignó primero la tarea de tirar de un trineo de 200 metros de una víctima simulada de 80 kilogramos luego se le encomendó al francotirador que corría a la crán estos son de argentina que por cierto no han hecho un gran papel han quedado decimos estos decimos séptimos por lo tanto ahí dio un poquito la sorpresa negativa a argentina y era otros 200 metros hasta una plataforma donde esperaría las llamadas de radio de su observador mientras el francotirador corría hacia su plataforma el observador tuvo que disparar a 10 objetivos con pistola pequeña antes de subir una colina con un telescopio por radio se evaluó al equipo en su compostura bajo presión así como en su velocidad para localizar y disparar al blanco correcto para la evaluación de armas pequeñas los equipos pasaron por varias iteraciones de escenarios de rifle y pistola en el campo los equipos fueron evaluados nuevamente en cuanto a velocidad y precisión aquí te dejo la tabla de clasificaciones correspondiente para el día 6 de fuerzas comando 2023 los equipos compitieron en una evaluación de francotiradores bajo limitaciones de tiempo y precisión para esta evaluación los equipos estaban compuestos por un francotirador y un observador estos equipos de dos hombres comenzaron con un sprint de 100 metros hasta el campo de tiro desde cuatro plataformas diferentes tuvieron que localizar y disparar a cuatro objetivos separados en orden el primer disparo se realizó boca abajo el segundo disparo desde un banco el tercero desde un soporte de madera y el disparo final se tomó desde una plataforma inclinada fijaos también las características de las pruebas o sea están midiendo situaciones antirrealistas o por lo menos tienen una aproximación bastante realista a lo que podría ser una situación de combate real tanto hombre yo creo que si es representativo si es representativo además que para evaluar estas pruebas me imagino que no es fácil como hemos dicho el tema de los jueces bueno pues está compuesto por miembros de países de todos los de todos los países participantes perdón y bueno pues son pruebas bastante complejas que hay que memorizar una serie de detalles y sobre todo a la hora también de juzgarlas también debe ser bastante complejo este movimiento constante puso a prueba la capacidad de cada equipo para disparar y luego trasladarse a una nueva plataforma de tiro mientras encontraban rápidamente una posición de tiro estable a través de estos eventos el séptimo grupo de fuerzas especiales se ha asegurado continuamente de que se cumplan los protocolos de seguridad para promover un entorno seguro para la competencia y también una mayor oportunidad para la transferencia de conocimientos continuemos en la noche del día 7 de fuerzas comando los equipos corrieron para completar una marcha de pelotón de 8 millas y luego realizaron un ejercicio de tiro de estrés en el campo para esta evaluación se probó la capacidad de un francotirador de cada equipo para memorizar objetivos antes del RUC y luego disparar a los objetivos correctos al final mientras el francotirador estaba en un rango separado los otros compañeros de equipo tenían que disparar a objetivos desde 100 metros de distancia aquí te dejo la tabla de clasificaciones correspondiente sabes que por la parte de abajo poco cambio estos países bueno pues han estado prácticamente en todas en todas las competiciones son los que más abajo están porque obviamente Granada Santa Lucía las Granadinas Barbados Trindade Tobago Belice también pues son países obviamente muy pequeñitos pues con fuerzas especiales también muy pequeñitas muy inexpertas por decirlo de alguna manera tanto no hay no pueden digamos por decirlo de alguna manera enviar ¿no? a a grandes fuerzas porque no las tienen entonces pues mira estos países han estado siempre ahí peleando en las últimas posiciones para el día 8 de fuerzas comando los equipos compitieron en un escenario de rescate de rehenes para este escenario cada equipo de francotiradores se enfrentó a dos objetivos mientras el resto del equipo despejaba la sala de tiro para rescatar a un rehén simulado a continuación te dejo la tabla correspondiente en la mañana del día 9 de fuerzas comando 2023 los equipos compitieron en una carrera de obstáculos con más de 10 obstáculos algunos de los obstáculos más difíciles incluyeron una escalada con cuerdas gatear con alambre de púas escalar una torre de tres niveles una pared con cuerdas y muchos otros obstáculos para desafiar la agilidad y la velocidad de los competidores además distinguidos visitantes de la conferencia de liderazgo superior llegaron al sitio de Sierra Prieta para ver competir a sus equipos aquí está la tabla correspondiente para el evento final de fuerzas comando 2023 los comandos compitieron en un evento acuático para este evento los competidores tenían que remar en un bote zodiac más de mil metros luego nadar aletar mil metros hasta la orilla hacer un ruck de cinco millas y finalmente ir al campo de tiro donde se evaluó la precisión y la velocidad cabe destacar que en los últimos días de la competición se llevó a cabo el seminario internacional de líderes de fuerzas especiales hay que decir que a nivel físico también son pruebas muy desgastantes y el hecho que sean diez días es una competición muy mucha competición más las pruebas que son duras y exigentes al final uno queda después de esos diez días pues bien cansado pero bueno me imagino que obviamente merecerá la pena por el hecho ya de estar ahí aquí te dejo la tabla final y los destacados en los eventos Panamá también impresionante el papel de Panamá Panamá un país pequeñito que realmente no tiene fuerzas armadas queda segunda es cierto que también suelen realizar muchas operaciones combinadas adiestramientos colectivos con Colombia entonces bueno pues ahí puede haber influido también Colombia un poco pero fijaos de todos modos la diferencia que tiene Colombia con el resto no solo es que gana sino que además lo hace con solvencia pues aquí ya todo está un poquito más igualado fijaos la República Dominicana se está al final mejor de lo que yo me recordaba una de sus mejores actuaciones en toda la historia en Fuerzas Comando así que felicidades bueno y después tenemos a Estados Unidos que mucha gente le sorprende que quede tan atrás pero bueno viene siendo algo habitual la verdad en Fuerzas Comando estos fueron todos los eventos que tuvieron lugar en la competición ahora presta atención claro es que México también lo hizo bastante bien porque aparece en competiciones de francotirador quedó segundo en el evento acuático quedó primero o sea que realmente muy regular México bueno también Colombia fijaos primero primero tuvieron lugar en la competición ahora presta atención estarás observando la ceremonia de clausura de Fuerzas Comando 2023 nos vemos esta mujer de aquí igual muchos de los que me veis no la conocéis pero es la general Laura Richardson Laura J. Richardson que es la comandante del Comando Sur de Estados Unidos esta es quien maneja los hilos en todo lo que viene siendo Sudamérica y Centroamérica vemos en el próximo video durante esos intensos y largos días hemos presenciado un despliegue de habilidades valentía y compromiso sin igual cada uno de estos hombres ha demostrado un nivel de excelencia que solo se alcanza a través de años de dedicación y entrenamiento riguroso nosotros esta ceremonia de clausura constituye un hito una oportunidad para ponderar los grandes logros alcanzados por las fuerzas especiales de las naciones involucradas generando altos estándares competitivos espíritu de cuerpo identificación y compromiso misional de todos frente a los desafíos de seguridad y defensa hemisférica 18 eventos y 10 días de equipos competen en live fire hostages rescuos sniper marches ruck marches close quarters battle los que estaba incluso el presidente la vida nera acuatic eventos y obstáculos esta competición es difícil y todos representan los mejores de los mejores de las operaciones en la hemisfería occidental sinceramente las fuerzas armadas bueno más bien las fuerzas especiales de hispanoamérica de iberoamérica no le tienen nada que envidiar a las estadounidenses y así se demuestra lo que es en calidad humana después en calidad material podrá ser otra cosa pero en calidad humana así lo han demostrado 8 han quedado en este año mejor que las de Estados Unidos bueno chicos hasta aquí el vídeo la verdad muy interesante la manera en que lo ha resumido nada simplemente pues dar mi enhorabuena a todos los participantes la verdad es que estar ahí ya es un premio a nivel profesional ya estás con los mejores y la experiencia que te llevas es para toda la vida sin duda y bueno sobre todo también mi enhorabuena especial a México y Panamá por lograr tan buen resultado y Colombia también mención todavía más especial si cabe por lograr una auténtica proveza 12 campeonatos fuerza comando es una auténtica locura por tanto y más sincera enhorabuena a Colombia pero ya digo también al resto de participantes así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad un buen like suscribiros que es muy importante y nada como digo siempre un saludo a otros máquinas y nos vemos en la próxima adiós chau